Vamos a platicar sobre el caso de Evane. Tiene varias semanas que dejamos este caso, pues hasta cierto punto de un lado, porque no había mucha información relevante. La Fiscalía le metió este caso durante varias semanas a la congeladora. Había que si una imagen más, que si una declaración del papá de Evane, incluso desde hace más de una semana no había subido videos Don Mario Escobar. ¿Esto por qué? Porque hay que recordar que también la misma Fiscalía General de la República ya habría entrado de lleno a la investigación del caso de Evane. Esto, hay una entrevista del papá de Evane y de Don Mario, en la que asegura parte de lo que se le habría solicitado también es tener cuidado con el manejo de sus declaraciones, debido a que esto, pues sí, el caso de Evane y se haya discutido en medios antes que en los tribunales, pues es sumamente riesgoso y no es correcto. Por lo cual, Don Mario habría tomado las decisiones de ser bastante, bastante más prudente con sus declaraciones y esto habría provocado que al no ejercer presión, Don Mario, la Fiscalía se habría tirado en la maca. Eso es tal cual la realidad. Pero bueno, ¿qué pasó? Reventó. Don Mario se cansó y ante las preguntas de la prensa, de cómo iba el caso de su hija, de qué había pasado, cómo había actuado la Fiscalía General de la República y sobre todo el tema principal, si ya la carpeta de investigación contempla el caso de Devane como un feminicidio o si siguen ante esta línea burda y absurda de investigación que tiene la Fiscalía desde un principio en Nuevo León, que es la de, pues un accidente, un infortunio. Bueno, ante esto hubo esta declaración del papá de Devane y que fue lo que empezó a mover el tema de Nueva Cuenta. Vamos a verlo. Vamos a sacar la exhumación y se van a ir de espaldas. Va a haber muchos avances que ya traemos en la carpeta. En una carpeta paralela a la Fiscalía. Porque ellos no han hecho su trabajo. Ellos dijeron, de todas las 248 investigaciones, más o menos, pues no ha habido ningún imputado. Sí, sí, pero por parte de la Federación, sí. Y por parte de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León dicen que no tienen ningún sospechoso. Bueno, pues ahí está parte de lo que dice el papá de Devane y esto fue hace un par de días donde, pues sí, se denuncia que de parte de la Fiscalía de Nuevo León no ha habido mayor avance. El avance lo habría tenido la Fiscalía General de la República. Sobre todo, el cómo se está manejando la información. El que la Fiscalía General de la República ya contempla el caso de Devane como un feminicidio. Incluso en estas declaraciones también se deja entrever que ya están indagando sobre los presuntos responsables del homicidio, del feminicidio de Devane. Ante, pues sí, la cerrazón de la Fiscalía de Nuevo León el padre Devane relanza una denuncia y es cual es el exigir que si no pueden o no quieren hacer su chamba los fiscales de Nuevo León pues entonces que presenten sus renuncias. Vamos a ver. Son unos incompetentes. Si no puede Griselda, renuncie. Si no puede fiscal con su gente que le está metiendo la patita renuncie. ¿Y por qué le digo que le está metiendo la patita? Porque se sigue filtrando información. Bueno, pues ahí está parte de la denuncia y es que es real, ¿no? Hemos visto cómo de parte de la Fiscalía desde un principio pues se habría intentado ocultar la información. Incluso hay videos que no voy a pasar porque hay que tener cuidado en el manejo de esta información pero que sí llaman la atención. En Twitter el día de ayer todo el día de ayer estuvo circulando una investigación, un peritaje que hicieron las personas a través pues especializadas en el tema de la edición y el alterar videos y se decía que este video si se acuerdan ustedes que grabaron dentro del restaurante que estaba al lado del motel que da hacia una ventana donde hicieron creer de parte de la Fiscalía que la persona que pasaba a las afueras perdón era Devany bueno aseguran en redes que este video es un montaje y hay algunos puntitos ahí en los que destacan les comparto no lo voy a pasar porque no es información oficial y no quiero abonar al diría si nos gusta el chisme pero en este tipo de casos me parece que sí hay que mantener la prudencia y el cuidado sobre todo porque se trata de un tema tan delicado no hay que caer en la desinformación ¿qué pasó con la Fiscalía? bueno pues ante estas declaraciones del papá de Devany vamos a ver la pantalla Fiscalía cita a papá de Devany Escobar para que comparta su investigación aunque Mario Escobar mencionó el pasado viernes de esta semana se podría definir la fecha de exhumación del cuerpo de su hija esta podría demorar un poco más la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Nuevo León citará ojo a que citará en calidad de testigo a Mario Escobar papá de Devany para que comparta la información que reveló el pasado viernes sin definir una fecha para esta cita Griselda Núñez esta es la fiscal que le habrían pedido su renuncia titular de la Fiscalía dijo que la información se incluirá en la carpeta de investigación de la joven continuamos las investigaciones lo más relevante es que el día viernes el señor Mario ha hecho referencias a la opinión pública respecto del diferente información y una investigación que él ha hecho lo cual nos ha obligado a la Fiscalía a poner atención en las declaraciones porque hasta el momento no obra en la carpeta de investigación por lo cual estaremos atentos en próximos días para que se cite puntual al señor Mario e integre esta información dentro de la carpeta finalmente Griselda Núñez señaló que Mario Escobar sería este citado en calidad de testigo vamos a escuchar lo que dijo la fiscal en materia de feminicidios de allá de Nuevo León es que el día viernes el señor Mario ha hecho unas referencias a la opinión pública respecto de diferentes información que él cuenta y una investigación que sabemos que él ha hecho referencia lo cual nos ha obligado a la Fiscalía a tomar atención a estas declaraciones para poder llegar a esta información porque hasta el momento no obra dentro de la carpeta de investigación ¿Existe esta carpeta paralela? es lo que estamos pendientes para la integración dentro de la investigación que obra en la carpeta de investigación que se tiene por la muerte de Banik no obra esa información allí por lo cual estaremos atentos en los próximos días para que se cite de manera puntual al señor Mario e integre esa información dentro de la carpeta de investigación pues ahí están las declaraciones de Griselda la fiscal en feminicidios y es que se manejaba esto en redes también qué curioso que cuando ya no hay más información que cuando incluso la misma Fiscalía General de la República ya metió las manos en el caso por órdenes del presidente López Obrador ahora resulta que la misma Fiscalía de Nuevo León intenta de nuevo revictimizar haciendo creer con otro nuevo montaje de parte de los fiscales de que podría o por lo menos es que aquí no importa tanto el final el desenlace qué es lo que pasó al final claro que importa pero qué es lo que va a ir haciendo estos medios de comunicación qué es lo que van haciendo los fiscales intentar dejando estas piedritas como lo dice el presidente que la mentira cuando no mancha tiza y es por eso que recordemos decían no Devani tenía unos objetos que no podemos decir en su bolsa intentando hacer referencia a que habría traído qué les parece qué les gusta que no dijeron nunca este sustancias prohibidas preservativos qué un arma no sé puede ser cualquier cosa intentando dejar este tipo de pistas como que pues también ella es responsable de su muerte quién sabe en qué hacía o en qué malos pasos andaba bueno lo mismo ahora con el papá de Devani porque se creó un canal de YouTube está muy raro está monetizándolo está aprovechando así de perverso se ha portado los medios de comunicación y lo ha retomado también la Fiscalía intentando ahora en esta declaración hacer y dejar ahí ahí nada más deja la pista sobre la mesa y lo vamos a citar en calidad de testigo para que nos explique de qué carpeta de investigación habla y de qué presuntos responsables habla bueno ni tarde ni perezoso hubo respuesta puntual de parte de la Fiscalía General de la República sobre este tipo de casos y es que ya anunció el día de hoy que se ha decidido realizar la exhumación que la solicita la Fiscalía General de la República para combatir estos dos peritajes el peritaje de la Fiscalía de Nuevo León contra el peritaje particular que habría realizado don Mario Escobar el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Ricardo Mejía informó que el 30 de junio se realizará la solicitud judicial para la exhumación del cuerpo de Débani quien fue hallada sin vida tras desaparecer en Nuevo León con la finalidad de homologar los dictámenes forenses para determinar ya la causa de su muerte asegura también esto esta pues si esta decisión final se llegó después del diálogo con el papá de Débani es decir están haciendo a un lado a la Fiscalía General de la a la Fiscalía de Estado de Nuevo León para que ahora sí el gobierno federal sea el que tome cartas en el asunto y el que termine dando la deliberación de qué fue lo que pasó en este terrible feminicidio allá en Nuevo León vamos a escuchar a el subsecretario de Seguridad Ciudadana caso de Débani Susana Escobar Basaldúa acontecido en Escobedo Nuevo León informamos que el día de ayer tuvimos una reunión por instrucciones del presidente de la República con el fiscal general de justicia del Estado el gobierno de Nuevo León la Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas y los padres de Débani don Mario Escobar y doña Dolores Basaldúa donde se acordó que la solicitud judicial para la exhumación del cuerpo de Débani se realice el día 30 de junio lo cual permitirá el análisis del cuerpo a través del grupo de expertos y expertas médicas para la homologación de dictámenes forenses antes practicados bueno pues ahí está ya la información de parte de la subsecretaría de protección ciudadana y bueno con eso vamos a darle cierre vamos a estar pendientes esto se va a dar en qué día soy 16 para 30 14 días y bueno tendremos información quizás el día primero de julio vamos a estar siguiendo puntuales este caso ¿por qué? porque yo creo si se acuerdan que el que daba la información al principio siempre era el fiscal y después de que se peleó con Samuel García el fiscal brilla por su ausencia y de Samuel le hablamos porque Samuel pues parece que esto ya no pasó se ha encargado de otros temas más ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Gracias por ver el video.